Regresamos nuevamente con Rojo Oscuro, tuvimos una pequeña falla técnica en nuestro productor, se cayó un poquito la señal. Ya estamos de nuevo aquí, estábamos conversando con el doctor Vele Pucha justamente del tema de delitos sexuales y violación y con la doctora Paulina Pérez, también médica y terapeuta emocional. Doctor, nos estaba justamente hablando de varias sentencias y quisiera un poquito retomar unos minutitos atrás cuando veníamos conversando para que las personas vuelvan a conectarse. Sí, bueno, a veces se prestan justamente la justicia o la utilizan a la justicia para venganzas, por ejemplo, dos enamorados antes de la emisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sobre el consentimiento en el marco de la libertad sexual era utilizado por ciertos padres para venganza, es decir, en pareja de novios de 16 años ambos ya tuvieron relaciones sexuales, el padre los encontró y lo primero que hizo el padre de la chica es poner una denuncia por el delito de violación. Bueno, hubo acceso carnal, desde luego que sí hubo acceso carnal, hubo consentimiento, ¿no? Entonces, en este caso, con la legislación anterior, antes de la reforma del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal sobre el consentimiento, era utilizado bastante para este tipo de venganzas. Entonces, muchos adolescentes o personas adultas que tenían relaciones sexuales, sentimentales y sexuales con menores de edad, 14 y 18 años, eran acusados, cesados penalmente, incluso, por las altas penas en los centros de rehabilitación social. Entonces, el juez constitucional, el aporte constitucional, entendió que no se debería utilizar y si aparece este tipo de venganza, ¿no? Y cuando existe de por medio también el derecho a la libertad sexual, que ya la tienen los adolescentes, de hecho sea, de paso, y que, como lo dijo la doctora, pues lo maneja como un tabú. Creo que la educación sexual debe ser una de las políticas públicas principales en países como el nuestro, donde existe bastante falta de acceso, digamos, a este tipo de educación. Y lo que convierte, desde luego, la evolución, por ejemplo, de la tecnología en algo que el ser humano no lo puede llegar a procesar, por usar un término que usó la doctora, como lo dijo Zaffaroni. O sea, la tecnología evoluciona tanto que el ser humano ya no sabe cómo, en qué momento, digerir determinada información, menos aún un niño. Entonces, sin perder la línea, también es utilizado el sistema penal en delitos sexuales para motivos de venganza política, que lo hemos visto, lo hemos palpado, incluso se lo ha reconocido. Lo escuchamos en la audiencia, estuvimos presentes, en el curso de apelación del doctor Carrión, cuando la señora fiscal general del Estado manifestó que ella no reconoce el principio de objetividad, es decir, que para ella no existe la objetividad y que este proceso nunca se manejó como objetividad. Y eso quedó sentado y quedó grabado, ¿no? Y eso tendría que ser valorado por los jueces de la sala de apelación, independientemente de las alegaciones que se hicieron. Y que quería cerrar la idea porque me pareció tan, 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 tan oportuno la sentencia que yo me ofrecí justamente a defender al doctor Carrión, a Don Noren, porque evidentemente existe una utilización del sistema judicial para una venganza política, a través de un delito de naturaleza sexual como es el abuso sexual. En este caso, cuando la Corte Nacional de Justicia, de primera instancia, tribunal de primera instancia, se pregunta qué es un acto de naturaleza sexual, no saben qué es un acto de naturaleza sexual. Y como no saben, dicen, bueno, no sabemos qué es un acto de naturaleza sexual. Primero, remitámonos a la legislación española de 1995. Y se remiten a esa legislación y se remiten a juristas, pero es lo que indicaba hace un momento. Nunca mencionan el nombre del libro del jurista, ni el año de edición de la obra, ni la página. Y bueno, creo que desde la escuela nos enseñan a nosotros a utilizar las citas cuando copiamos o utilizamos la cita de alguien. En este caso es asombroso, porque esta sentencia no tiene ninguna sola cita. Se utilizan, empiezan con la teoría finalista de Hans Belser, alemán. Y empiezan fundamentando la sentencia con el finalismo, que dicho sea de paso, hoy en gran medida es finalista. O sea, viene, digamos, esta concepción. Y poco a poco se va deformando a un modelo funcionalista que es aplicado, que fue aplicado en España en la década del 90, con estos famosos elementos del ánimo, ¿no? Con el ánimo de lucrarse, con el ánimo de apoderarse, con el ánimo lascivo o libidinoso en los delitos sexuales. Y que el legislador en Ecuador no los consideró. Por lo menos en los delitos sexuales no utilizan estos elementos del ánimo porque ya está el elemento subjetivo como es el dolo, para los delitos dolosos netamente, los dos únicos elementos que existen del tipo penal es el dolo y la culpa. Delitos sexuales solo existen delitos dolosos. No existe la forma culposa. Y en el caso del doctor Carrión, la Corte Nacional de Justicia llega a la conclusión de que no hay dolo. No existe dolo. Y como no existe dolo, tienen que traer un elemento adicional o paralelo al dolo de la legislación española de 1995 e introducirla, más tanto que introducir, al Código Orgánico Integral Penal. A tratar de encontrarle sentido. Pero choca, evidentemente. Es como, como lo manifesté en su momento, es como practicar una transfusión de sangre de O positivo a un enfermo que tiene sangre O negativo. Le causa un hemólisis y le puede producir la muerte. Es incompatible. No se puede copiar un sistema. No se puede complementar un tipo penal con normas o disposiciones de otras legislaciones porque viola lo más básico, lo primero que nos enseñan en la universidad a nosotros, los abogados, que es el famoso principio de legalidad, principio de tipicidad. No hay crimen sin ley previa, ¿no? Esto desde el marqués de Betalia. No vamos a entrar a hablar de dogmática penal en este momento por cuestiones de tiempo. Pero me parece, me pareció bastante asombroso y lamentable al mismo tiempo que la Corte Nacional de Justicia genere un precedente tan nefasto y que va a servir de análisis para la academia, seguramente, la lectura de la sentencia de primera instancia que condenan al doctor Carrión. Porque si se toman o se le dedican un tiempo a la lectura de la sentencia, en la radio decide en ti, va a encontrar una serie de contradicciones y una serie de elementos que dejan notar que o alguien más les hizo esa sentencia porque no existe un razonamiento, no existe un razonamiento en estricto sentido. O sea, va a ser un ejemplo de lo que no se debía hacer. De lo que no se debería hacer. Se va a decir como... Y la sala de apelación tiene la obligación de parar este tipo de conductas porque no se puede, no podríamos esperar nosotros que un juez complemente un tipo penal con elementos normativos, objetivos, subjetivos, con cualquier elemento, de otra legislación o de otro país. Eso no, esto no se lo, no se permite porque eso afecta a la seguridad jurídica, principio de legalidad que tanto nos enseñan en la universidad, sobre todo, pero ellos lo hicieron hasta sin, sin vergüenza. ¿Qué me entienden? Porque lo reconocen. Dicen, no hay dolo. Y como no hay, tenemos que buscar un elemento adicional o paralelo y es este famoso elemento de ánimes. Entonces, que ha tenido el ánimo libidinoso, pero no existen elementos de prueba que sostengan aquello. Entonces, ellos, al partir de una concepción errada del dolo, toda la valoración probatoria que realizan ya está contaminada o establecida. Por lo tanto, evidentemente, se debería de ratificar el estado de inocencia del Dr. Carrión solo, solamente por este particular. independientemente de todo lo que pasó en el aspecto procesal que lo desarrolló otro colera y que es también muy importante comentarlo, pero en lo que a mí me correspondió era enfocarme justamente en algo que ya lo venían diciendo algunos juristas, entre ellos el Dr. Jorge Zabala-Egas. qué peligroso que es tener a jueces que se dejan llevar por ciertas ideologías cuando el juez tiene que ser contramayoritario, los jueces que se hacen llamar jueces garantistas, yo prefiero que un juez me diga que es imparcial antes que sea garantista, porque lo que yo quiero es que un juez sea imparcial, que para eso está la justicia, ¿no? Lo que más le caracteriza a la justicia es la imparcialidad, pero cuando leemos una sentencia de esta naturaleza, lo último que encontramos es imparcialidad, ahí lo que se determina desde un inicio es que se busca una condena, es decir, buscan una condena. Como a del lugar. Como a del lugar, y como no encuentran dolo, tienen que inventarse un elemento adicional o paralelo, y ¿cuál es este elemento adicional o paralelo? Ellos dicen que es el ánimo lascivo o el ánimo libidinoso, ¿no? Y utilizan al jurista Muñoz Conde de España, y yo me permití llevar el libro de este jurista actualizado. El año 2016 fue la última edición de Derecho Penal Parte General de Francisco Muñoz Conde, donde determina que este jurista español determina que los elementos de ánimo no deben de existir en la legislación y que en la legislación española ya no existe porque son inconstitucionales. Y Zafaroni también lo dice en Argentina y en Perú lo dice Peña Cabera también. Los elementos de ánimo son peligrosos porque se prestan para el abuso y las arbitrariedades de quienes manejan el poder punitivo del Estado, es decir, de la fiscalía, de la policía o de quien tiene el poder político. Porque es fácil decir que lo hizo con el ánimo de lucrarse, con el ánimo de lascivo o el ánimo morboso. Entonces, estos elementos del ánimo, que los conoce de esta forma son al margen de la inconstitucionalidad. Hoy tiene algunos de estos elementos. En algunos artículos existen estos elementos. Pero el delito de abuso sexual no lo tiene. Y se lo inventaron en el caso del doctor Carrión porque determinaron que no existe dolo. Pero no existe dolo hay que inventarse un elemento paralelo y adicional que la legislación muestra no lo prevé. Entonces, lastimosamente esto termina contaminando toda la valoración de todos los elementos que existen. Porque ya existe desde un inicio una errónea apreciación de lo que es el dolo. Para los jueces de primera instancia el dolo está para buscar una condena. Para buscar una condena. Y el dolo no está concebido dogmáticamente por lo menos en nuestro sistema para buscar condenas. Y no para limitar y contener el poder punitivo del Estado. El dolo es para racionalizar al derecho penal. Se sirve para contenerlo. Todo lo contrario a la concepción que tienen o tuvieron los jueces que establecieron la condena de primera instancia del doctor Carrión. Ellos parten de una concepción errónea del dolo. Ellos lo ven al dolo para buscar una condena. Y el dolo no debe de ser concebido de esa forma. sino para contener el poder punitivo. Qué grave lo que vivimos en el país y no solamente porque es el caso de Freddy sino así hay muchísimos casos más en primera instancia que se dan básicamente porque luego en la apelación muchas veces se bajan esas sentencias porque justamente los jueces al inicio la conmoción social sobre todo cuando son políticos o cuando son un caso muy fuerte comunicacionalmente ya desde las redes se los hace como culpables a ellos. Yo quiero agradecerle doctor Manuel Belepucha primero agradecerle por ser abogado de Freddy Carrión que sin buscarle sino más bien con motivo de estudio de academia y por un lado justo usted estuvo en la defensa de Freddy Carrión a Don Noren no cobró absolutamente nada y tuvo una participación brillante realmente fue brillante la participación en la apelación y yo estoy muy agradecida de parte mía y de mi familia pero más que eso creo que este libro que usted ha preparado que es violación y abuso sexual en el código orgánico integral penal es un libro importante para los académicos para los abogados y para los estudiantes que también están ahora en las universidades estudiando derecho que les va a servir mucho en este tipo de casos que se ven a diario ahora este libro se lo puede adquirir vamos luego a poner su contacto para poderlo adquirir a muchas personas estará también en mis redes sociales yo lo voy a publicar y yo quiero agradecerle doctor por honor al tiempo un minuto yo quiero sus últimas palabras para poder despedirnos bueno muchas gracias por la invitación lo que suelo manifestar a mis estudiantes lo que he aprendido de un turista argentino el proyecto penal es neutro todo proceso debe de ser neutro debe de ser imparcial la justicia debe de ser imparcial porque no es solo una garantía del debido proceso de ser juzgado por un juez imparcial sino que es un derecho fundamental y así es reconocido también por los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando comprendamos la importancia de la imparcialidad en el sistema procesal nuestro dependientemente de civil penal o en otras ramas la importancia que es por analizar concebir y respetar la imparcialidad en ese momento pues podemos decir que hay justicia o que se garantiza por lo menos la justicia por eso la importancia también de los de los abogados y de los juristas y de la lucha de lucha de contrarios pero siempre ante un tercero pero este tercero es neutro este tercero es imparcial no puede ser parcializado bajo ningún concepto y el legislador no le puede dar tantas facultades oficiosas a un juez cuando ya de por medio en materia penal tiene la fiscalía tanto poder y tienen a la policía y tienen todo el poder punitivo y encima más la justicia que debe de ser imparcial que debería de ser imparcial se encuentra parcializada en determinados casos termina lógicamente afectando los derechos de los ciudadanos y lógicamente generando generando antecedentes nefastos porque estas sentencias son emitidas por el máximo organismo de justicia como es la corte eleccional y quienes copian el de esta sentencia los jueces de primera instancia de Babaoyo de la Uagrio de cualquier de cualquier parte del país entonces esos precedentes son nefastos y confiamos confío que la corte nacional de justicia en la sala de afelación revoque ese antecedente nefasto en el caso del doctor Carrión para el bien del sistema judicial ecuatoriano y como una muestra de la garantía a ser juzgado por un juez imparcial gracias gracias doctor vele pucha ha sido la participación de él tenemos para ya estamos con micaela también ya estamos no cierto regresamos tenemos una pausa pequeñita para poder despedirnos estamos en 30 segundos regresamos más en nuestro programa de rojos curón desde los andes ecuatorianos en las mágicas colinas aledañas al río intag provincia de imbabura nace un café cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca francesca cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única francesca te inspira francesca te apasiona francesca te enamora en cada sorbo descubre lo mejor de ti desde los andes ecuatorianos en las mágicas colinas aledañas al río regresamos nuevamente a nuestro programa rojo oscuro ya estamos también con Micaela Andrade ella es abogada vamos a hablar de un tema muy importante que solo hasta hoy podemos hablarlo a través de los medios de comunicación y es el tema de la consulta ciudadana consulta que se va a dar este 5 de febrero de las preguntas del presidente Lazo que ha estado haciendo una campaña muy fuerte realmente por el sí mucho presupuesto gastado muchas páginas de internet promocionando cada video entre mil dos mil dólares de muchísimos más no sabemos como también la asesora o bueno ahora es subsecretaria Karen Sichel ha estado movilizándose por todo el país por todo el país con qué presupuesto pidió vacaciones o no pidió vacaciones pero bueno ahora lo vamos a conversar también está también con nosotros Paulina ella también es analista hemos hablado un poquito hace rato un tema súper importante Paulina el tema de abuso y violación que es un tema que aquí todavía no lo comunicamos no se lo habla y ahora vamos a hablar sobre el tema de la consulta popular yo quiero darte la bienvenida Micaela cómo estás ha habido muchos temas en redes sociales en el cual ha llegado muchos trolls primero a tu cuenta y luego has denunciado algo tan importante como fuiste exfuncionaria del expresidente Guillermo Lazo y que estuviste de cerca justamente sobre el tema de la pregunta de extradición quiero un poquito que nos cuentes cómo se dio este encuentro cómo fue tu salida del ministerio cómo te enteraste de esta pregunta de extradición para que todas las personas puedan escuchar eso hola Priscila cómo estás muchísimas gracias nuevamente por abrirme las puertas de tus espacios mediáticos para poder expresar lo que pasó al final de mi gestión y porque es importante que los ecuatorianos sepan la real política del referéndum de ahora lo que pasó lo que mi salida fue dos semanas después de que presenté la presentamos con el ministro porque fuimos con el ministro directamente con el ex ministro Hernández a presentar la denuncia por infiltración en zonas de seguridad en contra del fallecido señor Nazareno conocido como don Nasa con todas las personas que entraron en ese día al complejo ministerial y los que conocíamos desde entrada que eran unos cómplices cuando presentamos eso estábamos investigando estábamos recabando indicios y bueno dos semanas después fue que finalmente Iván Correa Iván Correa dijo que a nombre de Guillermo Lazo y digo dijo porque yo cuando noté dentro del gobierno esos cuatro meses que estuve noté que realmente el nombre de peso era Iván Correa y ahí nos sacó entonces así fue como fue mi salida mi Pauli yo quisiera también interactuar un poco más también contigo sobre este tema tan importante de esta pregunta de extradición que nos han visto ¿qué te parece sobre esta pregunta y las denuncias que hace Micaela en redes sociales y lo que ha pasado? Yo quisiera decir a propósito de lo que hablábamos antes de empezar el programa primero solidarizarme con Micaela porque cuando uno cuando sobre todo las mujeres cuando no estamos de acuerdo con algo y cuestionamos al poder aparecen siempre los troles y siempre utilizan nuestra situación de mujeres para denigrarnos para acusarnos de cualquier cosa muchas veces a los hombres no se les dice tantas cosas como nos dicen a las mujeres no se utilizan digamos tantos tantos adjetivos como no lo hacen contra nosotros y luego viendo yo te decía a mí me preocupa mucho cómo la gente va a salir a votar porque para mí el gobierno de Guillermo Lazo no sólo que se ha dedicado a promover una consulta amañosa sino que ha utilizado el terror para conseguir digamos ganar esta consulta si uno ve los noticieros que no te están haciendo promoción de frente por el sí lo que sí estás viendo es que la crónica roja ocupa el 99.9% de los noticieros para justificar sobre todo este tema de la extradición pero no te hablan de por ejemplo cuando pasó lo mismo con los extraditables en Colombia como para no ser extraditados y para demostrar su bronca su enojo contra la ley y esta para extraditar a los líderes de estos cárteles en Colombia empezaron a volarse centros comerciales los carrobombas todo tipo de atentado terrorista que lo pagó la ciudadanía que Colombia se volvió por eso es que tantos colombianos viven fuera de Colombia porque fue una época de violencia brutal desgraciadamente nuestra hermana República de Colombia vivió años así pero en esa época era si ustedes se acuerdan un poquito quizás Micaela no se acuerda mucho porque es muy joven pero nosotros nos acordamos de las noticias brutales que salían a propósito de estas peleas entre los cárteles y de esta ofensiva que lanzaron los cárteles contra el gobierno por esta ley y eso es lo que está haciendo ahora el fin de semana había las cámaras y en las redes sociales y todo te enseñaban una urbanización donde hubo un ajuste de cuentas o hubo un ataque o un asalto no sabemos bien porque la información no es clara pero tenías cuerpos regados ahí por la urbanización esto genera pavor eso genera pánico y uno dice a ver yo vivo en un barrio seguro y todo pero yo me muero si veo eso entonces el presidente tiene razón la consulta hay que votar que sí porque vamos a acabar con el crimen organizado y vamos a estaditar a todos los culpables de esto como primero como que fuera tan fácil entonces hay el ejemplo de México nomás ahorita a propósito del hijo del Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán que está estaditado está en una presión de los Estados Unidos a su hijo lo detuvieron y tuvieron que decir que lo liberen porque se desató un iba a generar un caos una balacera empezaron y iban a matar a un montón de gente entonces yo por eso te decía me preocupa la emocionalidad porque nos han sometido al terror ¿no es cierto? o sea se ha generado un ambiente de que estamos desprotegidos de que no podemos salir ni a la puerta de nuestra casa ni a la ventana porque nos puede llegar una bala perdida o porque en la puerta nos van a saltar y ese es un plan desde para mí desde el gobierno para justificar que esta consulta debe ser mayoritariamente por el sí cuando es todo lo contrario ¿no? Y Micaela ahí mencionaba justamente el tema de extradición y mencionaba que extradición no es lo mismo que expulsión porque lógicamente la asesora anteriormente ahora subsecretaria Karen Sinscher ella habla para tratar de explicar a los ciudadanos que ella piensa que no entendemos nada decir miren o sea la extradición es extradición pero mejor dicho le quiero llamar expulsión para que ustedes entiendan y ahí se va a acabar todo y si ustedes votan no pues todos son narcos entonces quiere decir que yo también soy narco que Paulina es narco y que tú también Micaela eres narco ¿no? entonces ¿qué vas a hacer de narco ahora? quiero que un poco le conoces un poco a Karen conversaste con ella ¿quiénes son los que realmente dan las órdenes dentro de este gobierno? sí claro que le conozco le conozco a Karen Karen es Karen es muy técnica con las cosas que hace ella pero ella no toma las decisiones o sea ella es ella trata de hacer lo mejor dentro de los límites de poder que tiene porque finalmente cuando somos asesoras yo he sido asesora la Karen ahora es asesora su secretaria pero finalmente es una forma de asesoría entonces realmente digamos ella tiene su ideología siempre ha sido una ideología una ideología de derecha que yo llamo neoliberal ella lo llama lo acepta que es de derecha pero finalmente ella 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 hace lo que ella cree dentro de de la conciencia social que ella tiene porque Karen no ha vivido no ha vivido necesidades y por eso es que un montón de gente ahora me estaba a mí atacando por lo que dije en la anterior entrevista que tuvimos con ustedes en que yo decía que Karen ha tenido digamos vive una burbuja porque desde su apellido y desde todo lo que sea lo que me refiero no fue una crítica a su apellido nunca nunca criticaría el apellido de nadie ni un apellido alemán francés ni un apellido indígena ni un apellido latino ni ningún apellido porque todos los apellidos para mí tienen el mismo valor lo que le da valor a una persona del carácter o los valores en sí disculpa la redundancia pero lo que yo me refería y lo que me refiero ahora es justamente que la cuestión Karen defiende tanto todo esto es porque simplemente ella está en buena burbuja y su conciencia social realmente es muy muy limitada y su ideología es una ideología que no va acorde a los intereses de las grandes mayorías esa es la verdad entonces ella no está tomando las decisiones del gobierno ella está siguiendo intereses de otros también está dentro de su ideología está siguiendo los intereses de a quienes no les importa realmente el país o sea a los banqueros no les importa el país al ASO no le importa el país a la embajada de Estados Unidos nunca le ha importado al Ecuador nunca le ha importado a Latinoamérica nunca no sé por qué antes si es que antes lo que dije antes realizaron el plan porque no es ninguna teoría de conspiración sucedió en la realidad y también no es que fueron muy inocentes tampoco en la crisis del 99 no es que nunca son inocentes tampoco ni siquiera en su crisis del 2008 más bien todo lo contrario entonces a los banqueros no les importa a los banqueros no les importa lo que está pasando realmente el bienestar de la gente ¿cómo nace la pregunta de la extradición? la pregunta de la extradición fue una imposición de la embajada de Estados Unidos y esto yo lo sé no porque tuve una reunión directa yo con el embajador de Estados Unidos sino porque tuvimos las reuniones que teníamos al respecto eran con el canciller con el siempre con asesores pero el canciller con Fabián Pozo Marcos Miranda el ministro de defensa Iván Correa por supuesto y bueno yo también como parte del equipo del ministro de defensa entonces en estas reuniones es que se nos decía que había esta directriz de parte de los gringos de llamado no mira siempre Fabián Pozo decía que estaba estresadísimo porque no sabía cómo darle forma a esta petición de los gringos de la embajada que era básicamente extraditar sin tener que usar el término de extraditar porque obviamente eso es inconstitucional entonces básicamente era cómo les entregamos a nuestro barco ecuatoriano a nuestros marinos ecuatorianos a Estados Unidos creando algún reglamento alguna directiva que es como como se llaman a los a los a los acuerdos emitidos por la fuerza naval para entregarle a los a los gringos sin que es sin que se lo pueda llamar este propiamente extradición entonces esto básicamente como dije desde mi video y como digo porque porque es la verdad y ningún funcionario del gobierno me ha contradicho hasta ahora efectivamente esto es una directriz esta pregunta es una pregunta impuesta por la embajada de Estados Unidos y y tiene intereses clarísimos aquí Estados Unidos en todo esto ¿qué te parece Paulina esto que conversa Micaela que sorprendente para todo es la embajada mañana pones los asambleístas van a poner denuncias en la embajada americana que los policías entregan los narco generales a la embajada americana ahora el señor embajador pide que pongan la pregunta a uno también la fiscal también dice que va a hablar con el embajador ¿será que entonces nos toca poner las denuncias de la embajada americana ya no tenemos justicia ¿cómo le ves tú? o sea es una entrega de la soberanía así realmente que te deja muy dolida desesperanzada porque a quienes queremos este país vivimos aquí hemos hecho nuestra vida hemos trabajado aquí y le hemos apostado al país nos duele mucho que venga como bien dice Micaela un tipo que vio en este país un negocio que lo vio como una sucursal de su banco casi que a vender esta gran sucursal a los Estados Unidos ¿no? las declaraciones de la de la de la jefe del comando sur son bastante claras y yo creo que corroboran lo que está denunciando pues Micaela ¿no? ella acaba de decir que todo lo que hay en América Latina les pertenece habló de litio habló de del petróleo habló de los minerales y dijo que todo le pertenece a los Estados Unidos ¿no? la doctrina Monroe bien aplicada de que América para los americanos que no somos nosotros nosotros no somos considerados americanos sino a las personas que habitan en el suelo estadounidense entonces deja súper claro esto ¿no? la entrega del material la entrega de la seguridad la entrega de las personas que les resulten incómodas porque a lo mejor si son hasta ahora no sabemos cuáles son los narcogenerales pero suponemos que siguen ahí porque nadie ha salido ¿no es cierto? entonces seguramente quien les empiece a resultar incómodos pues querrán refundirlos en una cárcel estadounidense para librarse de ese problema ¿no? pero es una entrega de la soberanía que realmente como yo digo ¿no? nuestro pueblo está un poco en estado comatoso viendo esto ¿no? porque yo me acuerdo que cuando fue lo de la base de Manta hubo mucha movilización pese a que de todos modos le instalaron pero había digamos desindignación y estamos tan desolados por eso yo vuelvo a insistir nos han manipulado tanto nos han metido tanto terror que casi que estamos esperando que como vemos la ineptitud del gobierno que nos vengan a salvar los gringos ¿no? un poco así y eso es un poco lo que nos han tratado de meter a través de los medios a través de las campañas a través de los discursos y los ofrecimientos del gobierno de las yo yo quiero también un poco lo que dice Micaela que le han atacado yo sé que estás en la madrugada ahorita Micaela en Alemania y lamentamos ese esfuerzo que estás haciendo que has tenido este tiempo muy duro con la educación y todo pero creo que es importante decirle a la gente ¿por qué yo invito a Micaela? ¿por qué? porque muchas veces me preguntan ¿pero por qué invitarle? o sea ¿por qué es una resentida porque salió del gobierno y entonces como es una resentida no tiene derecho a opinar o lo que ella denuncia no tiene validez porque supuestamente no tiene un argumento jurídico yo escuchaba Ramiro García me parece que se llama que no tiene argumento jurídico le escuchaba a Villavicencio no tiene argumento jurídico por Dios ¿y cuándo han dicho que la pregunta de extradición y las ocho preguntas son temas jurídicos y más bien son políticos? ¿no se dan cuenta el discurso que tiene la asesora la asesora diciendo oigan voten sí porque si no son narcos ¿eso es jurídico? o sea me explico vamos a reducir los asambleístas porque realmente gastan mucha plata ¿cuántos van a reducir? 13 13 asambleístas de 137 falso lo que está diciendo ¿eso es jurídico? no es jurídico es político y así se han vendido de esa manera la extradición dicen que es de expulsión no, no es lo mismo señores no es lo mismo no es lo mismo y lo que denuncia Karen que primero es grave hay que entenderlo así que es grave meterse con la embajada americana es gravísimo meterse con un gobierno porque puedes terminar preso, desaparecido, muerto porque es así cuando no estás en los intereses y por otra parte denunciar que el señor Correa que está de asesor o secretario del presidente Lazo el señor Fabián Pozo que tiene a su esposa de asambleísta en la asamblea nacional además de eso el señor este se me fue el otro nombre Holguín 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 el señor Holguín que también el señor canciller dice vean señores yo no conozco a nadie yo no sé del señor gran padrino no le conozco al cuñado de Lazo no le conozco al señor Chérez y no le conozco a nadie me lavo las manos porque yo apenas solamente soy el canciller que no sé nada y se han aparecido en las fotos perdón Micaela está denunciando estuvo dentro de ese gobierno por un par de meses en los cuales ella sabe que estuvieron ahí y que este mismo grupo son los que ordenan las diferentes cosas ilegales que se tratan de hacer y a nosotros nos quieren engañar pensando que somos ignorantes por lo tanto por eso invito a Micaela porque yo creo que es una mujer valiente que no quiere es ofender a ninguna otra mujer porque ojo el decir que la otra señora está mal no significa una ofensa para otra persona está abriendo los ojos para que ustedes también entiendan qué es lo que se maneja dentro del gobierno por eso la invito porque es valiente y porque hay que tener realmente valentía para denunciar como digo a la embajada y al gobierno ¿qué más nos puedes decir de este tema de lo que se habla dentro del palacio y denúncialo y denúncialo estás en toda tu libertad de hacerlo fuerte como quieras hacerlo y como a ti te nazca hacerlo porque esa es tu independencia tu libertad de expresión aquí en Rojo Oscuro yo previo a seguir con el tema político de lo que pasó ahí más información yo quisiera yo quisiera invitar a la gente a no a que se polarice porque se está polarizando este tema si es que es correísta no es correísta a mí me han dicho de todo o sea tanto la gente correísta porque Correa se mandó un tweet diciendo que yo estoy chiflado entonces la gente ahí muchos correístas empezaron a también a dar duro ahí y por otro lado obviamente el ácido me ha dado durísimo me he dicho pero me he dicho de todo lo que no me han dicho nunca en mi vida nunca nunca me nunca me habían dado tantos instrumentos tan intensos tanta gente o sea realmente fue como fue bien esos días han sido como fuertes para mí porque esperaba tener un impacto en ese video efectivamente pero no sabía que había tanta gente con tanto odio porque no son solo trolls es gente de verdad o sea porque a veces si digo ¿será que me meto a ver y si es una persona si es de verdad entonces hay gente que realmente tiene tanto odio en su corazón que es capaz de decir cosas que realmente me han cuestionado pero es todo 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 o sea hasta si es que no fuera por esas entrevistas creerían que hasta no existo o sea es increíble entonces yo lo que quiero no quiero no quiero que esto se crea que es un tema correísta que esto es únicamente en caso de lazo o de una persona de derecha que esté aliado con el gobierno de Estados Unidos sino también quisiera que se ponga en el otro sentido digamos que viene el próximo gobierno es un gobierno de una persona un maduro pongamos digamos que es maduro porque a mí me parece que maduro es un socialista totalitario ya entonces digamos que viene como una persona que sea un tirano un tirano viene el gobierno y digamos que alguien que algún periodista de investigación de derecha o lo que sea se mete con este presidente y le investiga algún tema que por ahí le ardió este presidente después puede hacer un convenio gracias si es que votamos sí en el referéndum y se aprueba la pregunta de la extradición tenemos que pensar más allá si es que pasa esto inclusive se puede hacer un tratado de extradición con cualquier país con Rusia con China con Nicaragua con Venezuela con cualquier país del mundo y se pueden mandar a las personas que se opongan a este gobierno de izquierda que digamos personas de derecha se les puede mandar toditos también allá a las cárceles de China de Rusia de Venezuela de Nicaragua de todo lo que sea me explico entonces a lo que yo voy es esto no tiene nada que ver por un tema de correísmo o por un tema de lucha de izquierda eso es un tema de derechos humanos eso es un tema de democracia y esto esto es de respeto al debido proceso porque si es que te mandan a ti a otro país va a ser mucho más difícil a tu familia para que pueda luchar por ti mira mira que pena lo que te pasa con tu pareja con Freddy pero imagínate que difícil que más fuera mucho más difícil para ti pelear por Freddy si es que Freddy estuviera en una cárcel en Rusia en una cárcel en China en una cárcel en Estados Unidos en Venezuela sería muchísimo más difícil muchísimo más difícil entonces por eso es que yo digo por favor no crean que esto es un tema de correísmo a mí no me interesa si es que el próximo gobierno es de Correa o no es de Correa a mí simplemente me interesa que se respeten los derechos humanos de quien sea así sea que que sea que Bonil esté esté siendo perseguido o Villavicencio o tú o Fabricio Vela o Karen Noroña pero simplemente nadie tiene derecho a no tener debido proceso porque cuando se van a otro país no tenemos control si es que efectivamente esas personas están teniendo un derecho al debido proceso o no y eso es importante no solamente porque es un derecho humano el derecho al debido proceso sino porque también nosotros podemos saber la verdad de lo que pasó la verdad de lo que pasó porque si es que es un tema de narcos por ejemplo si es que es un tema de narcos yo quisiera saber como ecuatoriana qué pasó quiero saber toda la historia completa qué vínculo de ese narco tuvo acá con los políticos de acá que tuvo con los empresarios que se yo con toda la red que hubo pero si es que no es un proceso no es un debido proceso nunca no voy a saber la verdad y cómo se dice que va a ser un debido proceso los procesos en Estados Unidos discúlpame pero Estados Unidos no es un país ejemplo en un tema de un buen sistema carcelario o un buen sistema de justicia o sea Estados Unidos es un país con un altísimo nivel de crecimiento económico pero también es uno de los países que está en peores niveles de desigualdad por ejemplo es un país que tiene 40 millones de personas pobres imagínense es como un todo todo un Colombia pobre no es una panacea además que miren que tienen cada semana cada semana Estados Unidos tiene tiene niños metiéndose a las escuelas a los colegios y y y dando bala dándose bala entre ellos y tiene muchísimo muchísimo consumo de drogas justamente por eso es que es nuestro problema latinoamérica que nosotros ofertamos pero porque ellos están demandando pero la asesora dice que se va a acabar la droga que ya no va a haber delincuencia con el tema de extradición ¿por qué votar no? justamente es que eso me parece que es el colmo y a mí a mí a mí me preocupa y ahora hablando de un tema estrictamente jurídico ¿cómo se contradice la disposición general única con las disposiciones transitorias? y aquí hablando ya porque vean a mí el tema jurídico sí me importa soy abogada y de hecho estoy defendiendo derechos humanos pero pero lo que más me interesa es que la gente sepa los intereses justamente detrás de eso pero vamos a un tema jurídico la disposición general única es bien peligrosa es súper peligrosa porque te dice todos los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se aplicarán a la fecha de la publicación de los resultados del referéndum en los que se contempla la extradición se aplicarán de forma inmediata ¿y a través de qué? según la disposición transitoria segunda a través de acuerdos ministeriales emitidos por la cancillería entonces estamos diciendo que se va que apenas tengamos los resultados digamos que gana el sí ya la siguiente semana con un acuerdito hecho por este canciller vendido se van a poder empezar los procedimientos de extradición sin ni siquiera que tengamos la ley de extradición o sea que pueden mandar a cualquiera exactamente por eso es que yo digo como Karen Karen está ella Karen dice expulsión y realmente se va a dar una expulsión o sea a pesar de que estamos esto porque porque la disposición general general única es clarísima dice todos los tratados internacionales ratificados por el Ecuador en materia de extradición serán plenamente aplicables de forma inmediata apenas se publican los resultados y en la disposición general segunda hasta que la asamblea nacional cumpla con esto o sea con esta ley reformatoria la ley de extradición el ministerio de relaciones exteriores expirirá los acuerdos ministeriales pertinentes para aplicar la enmienda constitucional entonces esto o sea y qué tipo de acuerdo va a emitir este canciller vendido discúlpenme va a emitir el acuerdo que sea más breve más rápido más sencillo para que los gringos se puedan llevar a los ecuatorianos que ellos quieran y eso eso va a ser un completo atropello a los derechos humanos yo te apuesto Priscila que ese acuerdo ministerial va a ser todo menos menos una regulación del debido proceso eso es lo que me preocupa que va a ser una expulsión realmente sí va a ser una expulsión ¿qué te parece Paulina? o sea yo concuerdo con lo que dice Micaela creo que todos coincidimos con eso realmente va a ser va a ser utilizado para perseguir y entregar a los Estados Unidos a todo aquel que se oponga a los intereses que tienen los Estados Unidos en este país ¿no? y como yo dije creo que este que todos los gobiernos realmente han sido muchos de los gobiernos de este país han sido entreguistas pero creo que no hemos visto algo como lo que estamos viendo ahorita ¿no? o sea la denuncia que hace Micaela con el tema de los barcos con el tema de entregar a la marina y todo es espeluznante por decirlo menos y eso nos demuestra que están que Lazo está dispuesto a entregar este país en bandeja de plata y obviamente con esta consulta a todo el que se oponga a esa entrega pues subirle a un barquito y mandarle a alguna cárcel ¿no? tú decías Micaela otra vez de ahí está Guantánamo ¿no? o sea ¿cuántos de los presos que están ahí en Guantánamo siquiera pueden ver a su familia? ese es realmente los derechos humanos de los Estados Unidos ese es su trato su respeto a los derechos humanos y Lazo está dispuesto a convertir este país en otro Guantánamo ¿no? en otro Guantánamo donde decir denunciar exigir que se respete la soberanía que se respeten los derechos humanos pues te puede costar que te metan en una jaula ¿no? vestido de tomate con grilletes en manos y pies y que te tengan así años de años de años esperando que alguien se acuerde alguna vez de ti para un juicio o una defensa ya eso se ha visto hay muchos muchos casos que nos pueden y que han dado cuenta de lo que sucedió de lo que de lo que los Estados Unidos son capaces de hacer ¿no? entonces es bien es bien preocupante bien preocupante y la señora Karen Sichel ha tenido además todos los recursos del Estado que no sabemos de dónde saca ¿no? ajá todos los recursos del Estado para difundir una para engañar porque es lo que ha hecho para engañar ordenada obviamente con una consigna pero engañar al pueblo ecuatoriano de que esta sería la solución como yo digo a todo ese terror al que nos han sometido fíjate que justo esta semana antes de las elecciones ha sido peor todavía el tema de la violencia y de la inseguridad ha sido peor no es coincidencia todo es un plan siempre ha sido un plan entonces eso es lo que lo que realmente hay que llamar la atención de la gente ¿no? yo a veces uno se desespera yo bueno yo soy médico entonces yo aplico un poco de lo que sé y digo es un Estado comatoso en el que está el pueblo ecuatoriano ¿no? se tiene que salir tiene que tratar de de desconectarse de aprender a respirar solito ya sin la máquina sino con sus propios pulmones porque de lo contrario como bien dice Micaela el plan Cóndor va a ser un cuento de hadas a lo que nos pueden imponer de aplicarse o de ganar el sí qué miedo realmente qué miedo lo que lo que dices y lo que lo que se hace un razonamiento ¿no? esta última semana montón de crímenes de asesinatos de violaciones atentados a las campañas electorales o sea esto de la violencia política oye Quito una persona en el parque metropolitano en el sur fue encontrada sin cabeza imagínate lo grave que es en Tumbaco también hubo una balacera a un señor le dispararon cuatro veces entonces este tiempo ha sido de terror y realmente puede ser una estrategia también eso suena escabroso pero realmente escalofriante decir que el gobierno tiene un plan para asustar a la gente decir oigan voten sí porque si no van a tener esto ¿no? entonces yo quiero por honor al tiempo también este Micaela yo quiero que tú les digas al país por qué votar no que tú estuviste cerca de este gobierno como ciudadana como ecuatoriana que quieres a tu país que estás fuera porque quieres crecer y regresar realmente como otra profesional mucho más porque ya lo eres pero quieres especializarte más y que tienes y que tienes todo el conocimiento realmente para luchar como lo estás haciendo a través de una simple ciudad y a pie que eso tiene mucho valor sí eso también es gracioso porque de las críticas comunes de esos trolls es que soy nadie me dicen siempre me dicen me dicen no eres nadie Karen no te tiene por qué dar una entrevista porque no eres nadie porque no eres nadie donde apareciste pobre parecida solo eres común solo eres una ciudadana y yo digo a ver sí es verdad que soy una ciudadana pero eso no es solo yo creo que lo que nos falta a los ecuatorianos es empoderarnos y yo lo que yo mi mensaje final es empoderemos somos mucho más poderosos de lo que nos hacen pensar que somos de lo que porque esta idea de la extradición es una idea de pensar que ellos pueden más que nosotros de que Estados Unidos puede más que nosotros de que su sistema judicial de que ellos son que son más inteligentes que nosotros nosotros o sea yo como te dije la otra vez podemos no tener coincidencias ideológicas yo con algunos abogados del país mismo pero yo hay abogados del país que yo respeto mucho a pesar de como te digo que son de derecha y lo que sea pero como abogados y respetuosos de la ley lo son como por ejemplo Rafael Lollarte como por ejemplo Aldrin Gómez o Paulina Araujo ya son algunos por ejemplo este doctor Ramiro García Falcone él es en cambio él es todo lo contrario él es todo lo contrario él realmente es él realmente es tiene una reputación en el mundo jurídico en el mundo de los abogados como una persona justamente que no es para nada ética entonces pero si hay si hay personas éticas y si todos todos si podremos si podemos tener mejores instituciones no esperemos que Estados Unidos nos haga el trabajo porque no lo va a hacer porque no le interesa Estados Unidos tiene el esquema clarísimo que lo ha aplicado siempre en Latinoamérica que lo ha aplicado en Medio Oriente muchísimo también ya que es el hecho de divide y vencerás eso es lo que quiere quiere que nos dividamos quiere que nosotros pensemos que somos diferentes quiere que pensemos que no podemos que no podemos nosotros que tiene que tiene que haber un salvador y que ellos son los salvadores eso lo digo ecuatorianos y ecuatorianas Estados Unidos no nos ha salvado nunca Estados Unidos no ha salvado a ningún país del mundo Estados Unidos ni siquiera se ha salvado a ellos mismos no tienen un sistema de salud pública ellos tienen 40 millones de pobres son el país más desigual dentro de los países desarrollados entonces realmente Estados Unidos no tiene que ser un ejemplo nosotros si podemos nosotros si podemos confiemos en nosotros confiemos en que vamos a lograr salir de esta crisis pero solo vamos a lograr salir de esta crisis unidos entre nosotros siendo empáticos y realmente solicitando si es que tenemos que solicitarle al lazo algo tenemos que solicitarle políticas de desarrollo para más igualdad más igualdad si hay como Rafael Correa lo hizo por ejemplo y de hecho se puede incluso más también si podemos un sistema de depuración de policías un sistema de depuración de militares porque entre los policías y los militares también hay ciertas personas más de uno pero no son todos no generalicemos pero si hay hay unos elementos de corrupción ahí se puede depurar también a esas personas pero todo esto necesitamos voluntad entonces lo que les pido es pidamos una voluntad política para salir adelante de la crisis con medidas que no son una varita mágica pero que vienen desde nosotros mismos los cambios se hacen desde adentro no hay salvadores nunca hay salvadores entonces creamos nosotros mismos y ese es mi mensaje final y muchísimas gracias nuevamente Priscila por abrirme la puerta a tus espacios gracias Micaela a ti a ti más bien Pauli también su mensaje final en esta consulta que hasta hoy podemos hablar sobre este tema electoral porque ya mañana ya no se puede así que más bien también tu mensaje final hacia la gente ¿qué va a pasar con estas ocho preguntas? si y no ¿qué va a suceder? yo quisiera decir primero a propósito de lo que dice Micaela ¿no es cierto? de los Estados Unidos Eduardo Galeano él dijo cada vez que los Estados Unidos llega a un país o lo vuelve un cementerio o lo vuelve un manicomio yo creo que esa frase es que te dice mucho o sea el que no la quiere entender pues es porque ya no la quiere entender pero es clarísima y eso los testimonios a lo largo de la historia en el Medio Oriente y aquí mismo en Latinoamérica ladito ¿no? el plan Colombia uno puede mirar si realmente resolvió el problema de Colombia cómo dejó Colombia ahí tienen un presidente que planteó eso nuestro señor Uribe que tiene un montón de juicios porque además estaba muy asociado a los paramilitares del narcotráfico entonces creo que eso es bien claro y lo otro me sumo a las palabras de Micaela yo también desde mi ser ciudadana también soy igual que tú una nadie a mí me han dicho también muchas veces eso cuando he cuestionado cosas que no soy nadie pero como tú dices yo siento yo siento que que tengo derecho a hablar en este país porque vivo en este país porque he trabajado en este país porque apoyo a la gente desde lo poco que sé trato de tender una mano trato de hacer comunidad creo en lo colectivo y yo creo que tenemos que empoderarnos ni de afuera ni salvadores internos Micaela porque las cosas y las transformaciones tienen que involucrar a los ciudadanos no hay varitas mágicas no hay magos no hay mesías y ese es el problema del Ecuador que muchas veces decimos no este presidente es una maravilla que haga no más no hasta en el barrio si no participamos todos no se transforma el barrio y podemos pasarnos quejando toda la vida de que el barrio está feo de que no se abren los jardines pues que hay que coger una escobita hay que coger una espátula hay que coger un rastrillo chiquito y ponernos a arreglar ese jardín cuando empecemos a entender que desde ahí somos capaces de muchas cosas más vamos a poder transformar este este país eso nada más y mi abrazo solidario Micaela muchísimas gracias y sobre las preguntas ocho veces no yo no creo que tiene sentido ni siquiera ni leer ni siquiera cuestionar yo creo que también es un jalón de orejas para decirle a Lazo que basta de ofrecimientos basta de demagogia y basta sobre todo de querer entregar nuestro país en bandeja de plata como que no valiéramos nada o como antes que se vendían las haciendas y decían con todo indios pues más o menos eso es lo que quiere hacer este señor exactamente así que ocho veces no bueno yo creo que las tres nos van a decir narcos del día de mañana y creo que no nos van a dar o mafias como si me dice muñeca de la mafia muñecas de la mafia nos van a decir y también nos van a agregar la visa mañana narco 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 bueno yo creo que más allá de de estas risas de lo que molesta un poquito a veces a los entrevistados pero seriamente a ustedes amigos y amigas de estos programas se los hacen de manera independiente con ciudadanos que quieran decir la verdad que quieran exponer su palabra que quieren exponer lo que ellos creen lo que ellos piensan lo que han vivido y eso es lo que se hace en este programa yo personalmente no como medio pero yo personalmente como Priscila Schettini yo voto ocho veces no porque realmente no van a cambiar esas preguntas no cambian la realidad que vivimos esas preguntas no te van a dar de comer esas preguntas no te van a dar medicinas esas preguntas no te van a dar estabilidad y seguridad esas preguntas no te van a dar empleo no se cambia absolutamente nada más bien es un retroceso inmenso y aparte por todas las mentiras por todos los engaños ojo más de 3 millones fueron utilizados para comunicación con este presidente en los últimos 6 meses más de 700 mil dólares ha sido utilizado entre comillas en la presidencia para ciberseguridad porque se sienten desprotegidos 700 mil dólares quien no necesita un dólar de ahí para comprarse algo quien no necesita un 400 dólares que es un básico para vivir con su familia mientras que el gobierno lazo se está gastando la plata en comunicación para pautar regalando la plata a redes sociales para engañarte mientras los hospitales están cayendo a pedazos mientras no hay escuelas mientras no pueden los estudiantes ir a las universidades mientras nosotros con nuestros hijos tenemos que luchar adelante para llevarles un pan a su casa y hay muchas personas que viven con un dólar diario es ser indolente gastar más de 3 millones en comunicación simplemente para qué para mentir a la gente cuántas personas más vamos a esperar que se mueran cuántas personas más vamos a encontrar degolladas descuartizadas cuántas personas más tienen que morir a tiros porque eso ya se hizo normal cuántas personas más queremos ver colgadas en los puentes y por todo eso y por todas las mentiras y por todos los engaños y todos los ofrecimientos que ha hecho hasta de vivienda que no ha cumplido hay que votar ocho veces no como diría alguien no discutas vota no no más así que quiero agradecerles a Micaela Paulina por acompañarme en este programa espero que sea de utilidad para ustedes y que votemos realmente con nuestra convicción y pensamiento analizando una por una las preguntas leyéndolas pero lo que se ha podido demostrar con varias entrevistas es que simplemente no cambia nada yo quiero agradecerles gracias a ustedes amigos y amigos por estar en rojo oscuro nos vemos el próximo jueves con los resultados ya de las elecciones del domingo 5 de febrero un abrazo buenas noches gracias Micaela gracias Paulina gracias gracias buenas noches buscas una plataforma para estar informado ya te cansaste de los mismos de siempre de las noticias sesgadas de los medios tradicionales de aquellos que mienten pues espera te presento a hoja de ruta somos una propuesta de comunicación diferente más comunitaria más veraz quieres conocernos quédate aquí te prometemos información de calidad contenido disruptivo alianzas internacionales comunicación comunitaria investigación profunda y lo más importante tú serás parte de nuestra comunidad somos hoja de ruta comunicación